Quisiera poder hablarte y decirte tantas cosas Como si perlas procedieran de mi boca Pero encuentro que me faltan las palabras Quisiera ser un poeta y decirte cosas bellas Subir al cielo y regalarte alguna estrella Que ilumine tu figura angelical Pero nada tengo así, solo una rosa Pero es la rosa más hermosa del jardín Para mi rosa Una rosa tengo para ti Del jardín la más preciosa Una rosa tengo para ti Del jardín la más hermosa Una rosa tengo para ti Del jardín la más preciosa Una rosa tengo para ti Del jardín la más hermosa Una rosa tengo para ti Una rosa he recordado Para ti mi bella esposa Para mi rosa Una rosa tengo para ti Si yo pudiera te regalaría una estrella Para que te adornes con ella Una rosa tengo para ti Tú eres mi rosa mujer hermosa Y en mi jardín no tengo otra tan preciosa La rosa tengo para ti Rosa, 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 rosa Ven y abrázame mi amada esposa Música Una rosa tengo para ti Una rosa tengo para ti Del jardín la más hermosa Una rosa tengo para ti Solo para ti mujer hermosa Una rosa tengo para ti Una rosa he recortado Del jardín la más preciosa Para mi rosa Una rosa tengo para ti Del jardín la más preciosa Mi rosa Mi rosa Tú como siempre Eres un romántico incorregible Rosa, mi amor ¿Sabes? Me gustaría contarte muchos aspectos de mi vida Que tú no conoces Ay, no, Roberto No otra de tus historias Ay, verdad, Rosa, de verdad Mira, quiero contarte la historia de mi vida ¿Cuál historia, Roberto? La historia de mi vida Cuando era niño No otra de tus historias No otra de tus historias